Juan Carlos Seiras, presidente de la Cámara Argentina de Fitlot, está con nosotros y agradecemos mucho esta buena predisposición que tiene Juan siempre. ¿Cómo estás Juan? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, muy bien. Juan, la primera pregunta es, ¿se conoció oficialmente el dato importante que revela la Cámara mes a mes del encierre del mes pasado? Sí, terminamos el relevamiento con el cierre de la semana. Básicamente pasamos del 55% al 62%, o sea, son 7 puntos, 7% digamos, de SUA en el nivel de ocupación. Bueno, esto para abril es un número estándar, diríamos, no es ni un número muy bajo, ni un abril de los de gran encierre. Hay que hacer una salvedad inicial, que de hecho le hicimos en el informe a los socios, que abril transcurrió con una expectativa y con un maíz de otro precio, ¿no? O sea, que estemos hablando nosotros hoy, 10 de mayo, estamos hablando de la variación de stock dentro del mes de abril, del primero al 30 de abril, ¿no? Donde el maíz era otro. Digo esto porque, bueno, lo que puede venir tiene que ver con la influencia de este cambio en mayo, y no en abril que ya está pasado y pisado, con un maíz de 18.305 pesos de promedio. Así que esos son los números. Pero bueno, tuvo una recuperación. Dijimos en marzo, cuando veníamos tan planos, que en algún momento tenía que haber un salto, la curva, la campana, que todos los años marca abril y mayo, tenía que empezar a pronunciarse, y bueno, de hecho, la Zafra sin duda que se largó, nos ponen en este número, es un número bajo, pero no está más que casi 3 puntos por debajo del año pasado, o sea, no estamos 10% menos. Juan, dijiste recién un dato muy importante, este encierre del 62% del mes de abril en los corrales se dio en un contexto donde el gordo acortó distancias con la invernada, pero además sobre la base de un insumo básico como el maíz, con un promedio de 18.305 pesos. ¿Cuánto están pagando hoy el maíz? Mirá, el maíz se volvió a complicar, no porque no haya, porque gracias a Dios es mucho cosechado, y es mucho en planta todavía, sino por la propia negociación entre el que compra y el que vende. Aquellos que tenemos algo de stock, no hemos validado los 22.000 pesos que de lleno y de plano te pide el productor, hay otros que sí, pero digamos que entre 21.400 y 22.000, 22.100 pesos ha habido reposición de mercadería estos días, entre los distintos actores, ¿no? Porque recordemos siempre que no somos los únicos que compramos maíz, o sea, tenemos el pollo, tenemos el cerdo, tenemos los huevos y tenemos las moliendas secas y húmedas que también tienen los suyos. El viernes cerré yo con un polentero, le compro germen de maíz toda la vida, y bueno, fue la primera vez en años que modificamos la ecuación. Yo le retiraba siempre al 92% de la pizarra de Rosario, y bueno, lo bajamos a 87.000. Pero simplemente no porque yo negocié bien, porque yo le dije, mira, yo te puedo pagar hasta acá, yo más de esto no... lo tengo que sacar de fórmula, tengo que buscar otra alternativa, bueno, y en ese caso se dio. Yo creo que estas cosas van a pasar lejos de Puerto, ¿no? O sea, cuando uno tiene alguna distancia con el puerto, pero bueno, 22.000 pesos, se vuelve un número insoportable para tener un animal encerrado en el correr. Y con estos números, con estos datos, con estas alternativas que van buscando ustedes, ¿cuál es el margen bruto, sobre todo porque el mes pasado veníamos de un margen bruto después de mucho tiempo positivo, en torno de los 900 pesos aproximadamente, vos me corregís, ¿eh? era el dato que yo manejaba, 930 pesos aproximadamente. Margen bruto, después hay que contemplar otras alternativas que tiene el negocio y la actividad productiva. Hoy, ¿cuál es ese margen bruto, Juan? Básicamente, te volvimos al número rojo de los 2.000, para poner un número redondo, ¿no? De 2.500 pesos en negativo. O sea, la suba de la alimentación se llevó 4.000 pesos del animal. Es así de simple y así de clarito. Y eso es muchísima plata para un negocio que se estaba recomponiendo, pero que venía limado, ajustado, y bueno, volvió a tener una nueva zancadilla de alguna manera que tuvieron oposiciones en estos números que vuelven a ser complejos, ¿no? Bueno, complejos porque aparte no, o sea, toda la vida, ¿no? Uno dice, somos tomadores de precio en el costo y somos tomadores del precio en la venta. Cosa que es cierto. Pero uno no está acostumbrado a este tipo de variaciones. Y un año más en plena zafra, que nada tiene que ver el productor de maíz, ni nada tiene que ver el creador, ni nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Un año más en plena zafra con esta situación. ¿Cuál es el análisis? El año pasado fue la invernada con nuestra querida historia de la macroeconomía interna y el reservorio de valor. O sea, apareció el ternero y el ternero no paró de subir. Cuando normalmente es la inversa, el ternero aparece y se ameseta y baja el ternero de invernada. Y este año el ternero, no solo que mantiene la firmeza, o sea, no solo que mantiene la firmeza, yo miraba el bloque anterior donde mostraban el remate de Daniel Blanco. O sea, la fluidez de los 215, 220 pesos se sigue manteniendo, a través del ternero macho. Y bueno, y la suba internacional del grano, ¿cuántos factores inciden? Porque uno puede analizar, no, bueno, la zafriña brasilera y 17 días de atraso en la siembra americana, o sea, y falta decir, y pasó el avioncito por arriba de no sé dónde y, o sea, quedamos en un escenario de una volatilidad que realmente sorprende, sorprende. O sea, no, 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 no. No estaba, nuevamente no estaba en la cuenta tener un MAI de 300 dólares en Chicago, claramente. En la cuenta nuestra y en la cuenta nadie. ¿Qué es lo que estás viendo, tranqueras adentro? ¿Cómo se trata de mitigar lo mayor posible este impacto que deja un margen bruto hoy de 2.500 pesos negativos? ¿Cómo, qué políticas productivas se tratan de llevar adelante para mitigar lo más posible todo esto, Juan? Bueno, mira, lo primero, completo lo del margen bruto, o sea, lo complicado es que los precios gordos son buenos, porque en margen bruto de 2.500 pesos en la Argentina el filotero, el engordador está acostumbrado a manejar. Ahora, el problema básico está que pasa eso con un muy buen precio del gordo, porque no nos confundamos, o sea, 200 pesos, entre 190 y 210 pesos, es un buen valor. Con lo cual, a ver, sin duda que habrá algunos colegas, vuelvo a la nota recién, lo dijo uno de los compradores, o sea, hay algún colega que sigue pensando que los árboles crecen hasta el cielo, nosotros, sabés que no somos de esa idea, nosotros creemos que las cosas en algún momento van a generar, están generando roces y va a haber algún tipo de situaciones que le pongan, no digo que le pongan freno, porque siempre que le hicieron poner freno salió mal, pero el mercado se tensiona con presiones que hacen dificultosa la suba fluida. Con lo cual, acá mirando para atrás, la única que queda es buscar situaciones alternativas, que estos días muchos evaluamos en la medida de nuestras posibilidades, productores que con haciendas que están de la mitad del engorde para atrás, están volviendo al campo, cuando digo al campo, digo por ahí a un cañadón, no digo a una pastura, y digo a buscar el reservorio de valor, no perder ese animal, pero bueno, ralentizar y ver qué hace, hasta ver cómo se puede ordenar para producir un kilo en valor razonable. Y después, bueno, los ligados más a la industria del matarife, nada, tratar de acelerar los procesos y la salida. Lo que pasa es que esto de vuelta va a generar más inestabilidad y más bache, ¿no? O sea, es muy complejo. Me gustaría corroborar con vos un dato, si es que tenés la información, ¿no? Vos sos presidente de la Cámara, por ahí estás más en contacto con todos tus colegas, que algunos establecimientos importantes que se dedican básicamente a la producción en corral y que no tienen la alternativa de la recría, van a acelerar el proceso de salida de animales que ya están hoy en día en los corrales. Entonces, ¿esto es así o es un mito que se está creando alrededor de esta situación difícil por la cual atraviesa la ecuación comercial en el corral, Juan? No, mira, es una realidad. En varias de las reuniones que mantuvimos la semana pasada, operadores importantes donde cronograma de achique de mil cabezas por mes. Muchos planteando en el dos por uno, ¿no? Vendo dos y repongo uno. Y algo que se ve muy, muy pocas veces, me sobran los dedos de una mano en 25, 30 años, es empezar a vender fuertemente maíz que ya está cosechado y que está guardado. Esto no es el hábito de un filotero. El filotero, somos bastante fanáticos y le buscamos y mantenemos, pero Bahía la semana pasada a 250 dólares y Rosario en 240, un montón de colegas que dijeron, voy a ir vendiendo algo de maíz. Y voy a ir vendiendo algo de maíz y no voy a tener maíz para adelante, aunque se van a quedar sin maíz mañana, ¿no? Pero, porque después tenemos granos húmedos, después tenemos picado de silo y planta, o sea, no, no, pero salir de una poción de maíz para un engordador natural es algo que ya tengo, se recuerda pocas veces. Y la verdad que lo bien que hace, lo bien que hace porque ese precio del maíz es una muy buena ocasión para capturarlo. De la misma manera que lo hablamos con el criador, ¿no? ¿Cuántas veces lo hablamos? Si vos sos criador y te dan 220 pesos, ahora lo que pasa es que los 220 pesos y los 22.000 pesos el maíz, cuando se juntan, hacen que no haya un negocio viable en el engordador. Esa es la realidad. La última, porque la verdad que nos tiraste tantos títulos que no sabría con qué titular esta nota. Todos son títulos. Y la última tiene que ver, en este contexto de un programa de achique de mil cabezas por mes en los grandes establecimientos, reponer uno y que salgan dos, esto es preocupante para el futuro, digo, de la actividad por una cuestión de oferta en un futuro no tan lejano. Pregunto, vos dijiste en algún momento, en una de las últimas charlas, que prácticamente el frigorífico exportador acaparaba el total de las inversiones en los sistemas de hotelería. Hoy, ¿ese frigorífico exportador bajó el nivel de inversiones o más allá de la circunstancia esta que nos rodea hoy en el negocio, va para adelante con esas inversiones? De vuelta, nos tenemos que aislar de los primeros 10 días de mayo, de las decisiones de la semana pasada, por decirlo así. No, lo que se ve, se lo ve sostenido, pero se lo ve muy sostenido al abastecedor y al más tarifa de consumo. O sea, hay más hacienda en manos del consumo dentro de las hotelerías al 30 de abril que de los exportadores. El exportador mantuvo su 38 o 40%, pero hay básicamente el 60% de hacienda. Tiene que ver más con el consumo interno y con el abastecedor de grandes ciudades. Abril no mostró una variación importante en esto. Hay que ver ahora, porque también lo que... A ver, si el título se llama, y para ganar un poco de antipatía de mis colegas creadores, a ver, lo único que acá queda, si esto es así, va a ser pensar, pensar, que no quiere que suceda, o sea, no quiere decir que suceda, la única variable de ajuste real que va a tener el negocio a estos precios del borde de este maíz es que la invernada se achate, se planche, algo, algo. Que baje el precio de la invernada. ¿Cuánto debería bajar el precio de la invernada? Y acá nos estamos ganando varios enemigos, Juan, ya te lo digo, porque a mí también me va a acabar la general de la ley. Pero eso la arranqué bajándome. Porque se van a acordar también de mi vieja cuando yo instalo este tema y mi vieja pobre no tiene nada que ver. Lo quiero adelantar. ¿Cuánto debería bajar hoy? Estamos hablando de hipótesis que probablemente no ocurran. ¿El precio del ternero de reposición para que el negocio con estos números del maíz y de los insumos cierre básicamente? Para atenuar algo lo del maíz son 20 pesos. No para ganar plata. Para que vuelva a tener sentido tendrían que ser 20 pesos. Esto es muy difícil, más allá de que el criador, o sea, yo, la gente sabe, nací en un campo de cría, 40 años, me dediqué a la cría pura. La realidad es que no quiere decir que esto suceda, pero, pero bueno, el negocio tiene un armado y en algún momento, por eso te digo que están los colegas, e insisto en la nota anterior del remate blanco. O sea, los árboles no crecen hasta el cielo, o sea, no hay manera de apostar todo a una suba indefinida del gordo cuando el valor del gordo no es malo. Entonces, ajustes, semanas con algún retoque puede haber, pero tomar una decisión de encierre hoy pensando solamente que el precio del gordo me va a acomodar la cuenta, al menos me parece que no tiene la responsabilidad de un análisis serio. Creo que el análisis pasa y por eso pongo este ingrediente poco amigable por pensar en que algo del valor de la invernada tiene que nivelar y uno imagina un valor, por lo menos un valor nominal parejo en las tres cosas, porque nos acercamos con los costos del engordo, los 200 pesos, el ternero de invernada debiera acomodarse a los 190, 200 pesos y ese es el valor del gordo. En esa ecuación que no es neutra porque sabemos que tenemos gastos, fletes, mortandades, ineficiencias, pero bueno, parecería que tiene sentido desarrollar la safra, si no, si no realmente creo que va a ser va a ser dificultoso y bueno, y ojalá tengan razón aquellos que digamos que están en una postura donde todo va a seguir subiendo. Yo no soy de eso porque aparte tenemos la historia y la cabeza blanca de que el ganado no copia la inflación en forma mensual, con lo cual entramos en un periodo que es muy posible que varios meses no copiemos la inflación y si la devaluación oficial haga que el maíz siga porque el maíz ya la tenés a septiembre tenés 240 dólares. Ahora, el problema va a ser cuánto va a valer el dólar oficial el dólar de visa de acá a septiembre que es muy posible que copie una inflación oficial. Con lo cual no es que acá se detiene en pesos esto no se detiene bueno como siempre Silvio tendríamos para hablar toda la mañana y desarrollarlo más pero la variable baja de alguna achatura o algún achatamiento en la invernada creo que es una de las herramientas que tiene que estar dentro del número al menos. Te agradecemos mucho como de costumbre tu muy buena predisposición y la enorme cantidad de datos que aportaste la mañana del lunes. Estamos muy sensibles en esta mañana del lunes y te despido con el mensaje de un amigo a quien no voy a nombrar que es productor de Angus y me dice que te va a mandar un cuadro con un toro distinto del que tenés detrás que seguramente va a ser aceptado este tiene ni menos ni más que 50 años así que lo podemos correr de pared porque si lleva 16 meses de pandemia acá en casa ya tan sensibles todos te diste cuenta ¿no? yo después le voy a pasar tu dirección para que te acerque un buen cuadro con un toro Angus para la propia será bien recibido soy un gran amante de la raza de Angus y sus cruces te mando un fuerte abrazo gracias gracias a usted un abrazo pausa breve regresamos en un minuto gracias